Hola. Este es nuestro tema, implementación de soluciones a problemas complejos mediante el pensamiento crítico. Imaginemos que enfrentamos un laberinto de desafíos, cada uno más intrincado que el anterior. Para encontrar la salida, no basta conseguir un mapa, necesitamos una brújula de pensamiento crítico. Implementar soluciones a problemas complejos mediante el pensamiento crítico es como armar un rompecabezas tridimensional. Nos obliga a cuestionar suposiciones, analizar datos desde múltiples ángulos y sintetizar información diversa. Al hacerlo, no solo identificamos la raíz del problema, sino que también diseñamos estrategias innovadoras y eficaces para abordarlo. En esta aventura, cada pieza del rompecabezas representa una habilidad que cultivamos, desde la evaluación meticulosa hasta la inferencia creativa, todo en un esfuerzo por transformar obstáculos en oportunidades y asegurar que nuestras soluciones sean tan robustas como adaptables. Por lo tanto, el tema implementación de soluciones a problemas complejos mediante el pensamiento crítico requiere una combinación de análisis sistemático, colaboración y adaptabilidad. Dado que los problemas complejos tienen múltiples dimensiones y factores interconectados, la solución no suele ser lineal. A continuación, se detallan los pasos para abordar e implementar soluciones a problemas complejos. Para definir claramente el problema. Primero, identifiquemos y escribamos el problema en términos específicos. Luego, determinemos las consecuencias del problema y por qué necesita ser resuelto. Posteriormente, procedemos con un análisis profundo. Desglosemos el problema en sus componentes o causas subyacentes. Identifiquemos patrones, interdependencias y variables que influyen en el problema. Utilicemos herramientas analíticas como el diagrama de Isicoba o el método de los cinco por qué es para entender las raíces del problema. Luego, generamos soluciones potenciales. Realicemos sesiones de brainstorming o tormenta de ideas. Apliquemos técnicas de pensamiento lateral para explorar soluciones fuera de las convencionales. Consideremos soluciones probadas en otros contextos o disciplinas que podrían ser adaptadas. A continuación, evaluamos las soluciones. Establezcamos criterios para evaluar cada solución potencial. Determinemos las ventajas, desventajas, costos y beneficios de cada solución. Anticipemos posibles obstáculos y resistencias. Después, prototipamos y probamos. Antes de la implementación completa, probemos la solución en una escala menor o en un entorno controlado. Recopilemos feedback y datos para evaluar la eficacia de la solución. Pasemos entonces a la implementación. Desarrollemos un plan de acción detallado con tareas, responsabilidades y cronogramas. Comuniquemos el plan a todos los involucrados y aseguremos su compromiso y comprensión. Monitoremos la progresión y realicemos ajustes según sea necesario. Seguidamente, evaluamos postimplementación. Una vez implementada la solución, evaluemos regularmente su eficacia. Recolectemos datos, feedback y otros indicadores clave de rendimiento. Si la solución no aborda el problema de manera adecuada, estemos dispuestos a adaptarla o considerar alternativas. Posteriormente, reflexionamos y aprendemos. Revisemos el proceso de resolución del problema y determinemos qué funcionó y qué no. Extraemos lecciones aprendidas para abordar futuros problemas complejos. De seguida, escalamos y adaptamos. Si la solución es exitosa en un contexto o escala, consideremos cómo podría ser adaptada o escalada para abordar el problema en otros contextos o a mayor escala. Finalmente, documentamos y compartimos conocimientos. Documentemos el proceso, las soluciones intentadas y los resultados. Compartamos los hallazgos y soluciones con otros que podrían enfrentar problemas similares. Para cerrar este tema, es indispensable entender que implementar soluciones a problemas complejos exige flexibilidad y resiliencia. A lo largo del proceso, es probable que nos topemos con obstáculos y desafíos inesperados. Sin embargo, con un enfoque sistemático y una actitud abierta para aprender y adaptarnos, podemos encontrar y aplicar soluciones efectivas. Ahora, con las herramientas y conocimientos adquiridos en este curso de pensamiento crítico y resolución de problemas, estamos listos para navegar con agilidad en el laberinto de desafíos que se nos presenta. Con una mente abierta y un enfoque metódico, transformamos obstáculos en oportunidades y convertimos los problemas en trampolines hacia el éxito. Para finalizar, queremos agradecerles por su participación y dedicación en este curso. Esperamos que las habilidades y estrategias que hemos explorado les sean útiles en sus futuros desafíos. Hasta una próxima oportunidad, en la que seguiremos creciendo y aprendiendo juntos. Hasta pronto.